Bienvenidos a la biblioteca de la Universidad de La Sabana. Estamos listos para apoyarte en tus actividades académicas e investigativas. En esta oportunidad queremos invitar a los profesores, estudiantes de posgrado y administrativos a hacer uso de los nuevos recursos para el aprendizaje experiencial recientemente adquiridos. Podrás solicitarlos en el primer piso de la biblioteca. Estas herramientas favorecen la experiencia de aprendizaje en el aula y en sesiones de trabajo. Son elementos que dan la oportunidad a estudiantes de posgrado, profesores y administrativos de crear y realizar nuevas dinámicas de acuerdo a la intención de aprendizaje. Estos recursos los puedes encontrar en cinco categorías de acuerdo a su función y uso. Conexión, desarrollo de teoría, reflexión, habilidades esenciales y recursos digitales. Para conocer más puedes ingresar a nuestra página web y solicitarlos en préstamo en el primer piso de la biblioteca. No te quedes sin explorar y aprovechar al máximo estos nuevos recursos de aprendizaje experiencial que tenemos para ti. Puedes escribirnos de igual forma a nuestro WhatsApp al 310-221-2065. Te esperamos.